...del expresidente Leonel Fernández calificaron de voz ingleros a sus compañeros de partido que promueven la reelección del presidente Medina. Condenaron los propósitos de danilistas de tratar de revertir lo que establece taxativamente la disposición transitoria número 20 de la Constitución. Ellos están actuando como un mandadero de un grupo que está situado ahí en el Palacio Nacional alrededor de Danilo Medina y del cual yo le he advertido siempre al presidente que no ponga oídos en ellos. Usted no puede, en el sentido figurado, como primer hombre del país, como el número uno del país, promover que en su país la Constitución sea pisoteada como si fuera una basura cualquiera. Bueno, los parciales del exmandatario denunciaron además que los actos públicos de promoción de la reelección de la repostulación presidencial están siendo financiados con recursos del Estado.